El primero es Sergio Fajardo. La primera, nosotros necesitamos más policías, de eso no tenga la menor duda. Bogotá, que ha sido noticia, necesita mucho más policías de los que hoy tiene. Segunda, la articulación de la inteligencia. Eso es fundamental porque estamos hablando de fenómenos que no son simplemente ladronzuelos que están robando, sino están articulados en bandas de diferentes dimensiones y todo esto tiende a ser un complejo mundo de la criminalidad. Y hay que entenderlo en todos sus componentes. Busque la plata, que es lo que más duro le da a todos los delincuentes. Y cuatro, trabajemos siempre con todos los jóvenes que se nos quedaron por fuera de las oportunidades. Mire, General Guatibonza, inteligencia y más policía. ¿Es necesario que haya más policías en Colombia? La ONU recomienda un número de policías por cada 100 mil habitantes, que está cerca de los 300 de acuerdo al país. Deberíamos cumplir al menos esa recomendación de la ONU. En cuanto a la inteligencia, si uno no conoce el delito que combate, pues es difícil llegar a buenos resultados. Hay que conocer exactamente cómo funcionan los delitos. Nadie cerró un celular para utilizarlo. El celular tiene un círculo, una cadena criminal, que llega finalmente a venderlo en otro país o en Colombia. Hay que atacar todos los deslaones del delito, pero básicamente, estoy de acuerdo con el candidato, hay que quitarle los bienes a los delincuentes. A lo que más le tienen miedo a los delincuentes, no es a los que lo metan a la cárcel, es a que les quiten sus bienes que han sido mal adquiridos. En general, se puede hablar del aumento del pie de fuerza, pero siempre se pregunta cómo, de dónde sale la plata, por qué no se ha hecho. ¿Qué podría, profesor Tobón, sumarse a esta propuesta de Fajardo? Mire, dos elementos. El primero es, hay que redistribuir también las fuerzas de policía. Hay ciudades de Colombia, como Bogotá, que tienen 240 policías por 100 mil habitantes, y otras, como Bucaramanga, que tienen casi 700. Necesariamente tiene que haber una redistribución que sea más equitativa. Y lo segundo es, yo creo que un tema que debe estar sobre la mesa es la posibilidad de disminuir el pie de fuerza en el ejército para pasar muchos de estos hombres a mejorar las condiciones de seguridad en la policía. Obviamente, con un entrenamiento importante en la mitad.